2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a abrir un poco vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir vamos a ver los dos tenemos que pasar quater y y y y y y y demulaje ponemos el lift Ahora, tenemos que ir a la cara de la calle. Haz lo mismo que te digo, ¿ok? Tienes que confiarme. Primero, necesitas tomar una arma. Estar en la habitación de la habitación de la habitación por el lado del corredor. No me voy si fuera tú. Ahora. uh-huh maybe there's something i can use uh-huh 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 i'm doing it uh-huh 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 ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Suscríbete al canal! No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Aplausos! ¿Que...? ¡Sí! que es este oi mrtv en el mundo en el mundo coca cola ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Truly Magarche 1! ¡Truly Magarche 1! ¡¡Truly Magarche 1! ¡Papá! 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 es que el segundo paso es muy malo y vamos a ver y y y y y y y Oh, no, no, no. No, no, no he se saba. No, no. Oh, oj, t'es así. Somebody's having a bad day. Sigue. No. No. Es que es suficiente. No tengo que ganar de ti. No tengo que ganar. es el demora nuestro reeste dice tu no tienes zombie I can't go ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? y 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